Hoy estamos con Luciana Amochi, cantautora uruguaya, nos viene a visitar. Está en Buenos Aires presentando sus canciones de sus dos discos. Hola, Luciana. ¿Cómo estás? Bueno, nos reíamos un poco en la pre-entrevista sobre este universo uruguayo-argentino. ¿Es un mismo territorio? ¿Te sentís que te encontrás con cosas nuevas de este lado del charco? ¿Qué traes allá y qué encontrás acá, para empezar? Pa, qué pregunta. En realidad sí, es como, siento que somos hermanos, pero hermanos. Siento que tampoco somos lo mismo, pero nos criamos en la misma familia, una cosa así. Eso siento yo con Uruguay y Argentina. Como que a veces siento que vengo acá y estoy en casa, y allá me siento que no, y a veces al revés. Como que, no sé, ya me acostumbré mucho también a venir para acá todo el tiempo. Y nada, hay otra velocidad. Como que siento que es perfecto el Río de la Plata, en ese sentido. Bueno, que serían las Provincias Unidas. Proyecto frustrado, digamos. Pero como que voy a Uruguay y extraño como el caos, así, el caos organizado de la ciudad de Buenos Aires. Y vengo acá y extraño la quietud de Montevideo, el caos de la quietud montevideana. Y como que siento que es un equilibrio perfecto entre los dos puertos, así. Está bueno. Y después, bueno, el interior de Argentina me encanta. No puedo creer cómo puede ser un país solo, porque imagínate que Uruguay es así, somos todos primos. Y nada, como que no cambia tanto, así. Ni geográficamente, ni la gente. Y en ese sentido somos bastante, o sea, personajes diferentes. Y tus canciones se mueven en un ámbito de la urbanidad, de Montevideo, de Buenos Aires. ¿Cómo las sentís? Son, que expresan, ¿no? Sí, yo siento que es canción urbana. Son canciones hechas en la ciudad. Algunas no, pero como que sé que vengo ahí. Ese es como mi punto de origen. Y después, yo lo que busco desde ese lugar es interpretar el paisaje, sentimientos, ideas, posturas, políticas también. Y nada, usar eso como excusa para cambiar el mundo. O algo así. Leían una nota que vos vivís en un centro cultural, sigue sin o sigue, o cómo fue esa experiencia. Bueno, ya no vivo en un centro cultural, pero en verdad mi casa siempre, en cualquier lugar donde yo viva, siempre es medio como la casa de todo el mundo. Viene gente, sale gente, entra gente. Y bueno, en esa experiencia que duró varios años, de la cuadra centro cultural, nada, generamos como una movida de la música independiente, muy interesante, con un colectivo. Siempre tratando de mover músicas independientes o colectivos independientes, más allá de lo que hace cada una de las personas, así como individuales. También lo mismo pasa con lo que yo hago. Trabajo con otra gente que hace otras cosas y la búsqueda, no es como trabajar solo en lo mío. Es como, bueno, intentar potenciar en la medida de que los demás también permitan ir a colaborar también. No sé, me compro una guitarra, es mía, pero en realidad, si alguien más necesita, me manda un mensaje Facebook. Como poner a disposición, así, creo en eso. Estamos hablando de producción independiente, ¿se puede vivir de la música, de la producción independiente? De, digamos, uno vivir, digamos, vivir económicamente, ¿no? Vivir, me imagino que sí. Yo creo que sí. O sea, yo vivo de tocar. Vivo de tocar, vivo de derechos, de un montón de ingresos que me generan mis músicas. Antes no, trabajé en otras cosas, no es que nací y dije, bueno, me voy a dedicar esto y me salió todo bien. No, en realidad siento que me creí que no iba a poder durante mucho tiempo. Nos convencen, o sea, es en parte el sistema capitalista y en parte de nuestro padre, ¿viste? Es como, bueno, no, en ningún camino creativo vas a poder ser feliz y ganar dinero. O capaz que podés ser feliz pero no ganar dinero. Como si fuesen cosas que no estuvieran vinculadas. Como el tabú ahí de la plata, ¿no? Y es como, bueno, yo no quiero pasar hambre tampoco. Entonces mejor estudio derecho. Y yo estudié un montón de cosas, tipo, tratando de rehabilitarme de la música. Y trabajé también en pilas. ¿Qué reincidiste? Trabajé en pilas de cosas y recaí. Siempre, en realidad, siempre me daba cuenta de que lo único constante que hubo en mi vida y que sigue habiendo, ¿eh? Yo entiendo que puedo perderlo todo, pero la música no. O sea, la música siempre está ahí. Cuando era chica me encerraba en mi casa, en mi cuarto, en mi intimidad, tipo, a escuchar cassettes, a escuchar música, y yo iba a otros lugares. Y me va a pasar siempre, calculo, no sé. No sé cómo explicar mi vínculo con la música. Pero entonces siento que es mucho más difícil vivir haciendo algo que no te gusta. Y mucho más difícil generar dinero también. Porque si vos estás ocho horas sentado atrás de una oficina, cuando no es lo que querés hacer, o sea, en realidad es re difícil. Te vas a enfermar, te van a pasar muchas cosas feas. Sin embargo, qué músico, yo como me puse a hacer ejercicio, qué cantautor, qué cantautora conozco que trabaje ocho horas haciendo música. Capaz que creemos que no se puede porque no conozco a nadie. Que trabaje ocho horas haciendo música, pensando en música, mandando mails para tocar, tipo, como organizándose, escribiéndole a sus conocidos. Y cuando lo empecé a hacer, como empezó a aparecer plata. Y empezó a suceder. Al principio no, al principio no, pero cuando el médico se recibe, tampoco es que va a un hospital y entra a trabajar. O sea, de eso se trata el mercado de trabajo. Y volviendo a esos cassettes que escuchabas, ¿qué músicas te alimentaron desde tus inicios? ¿Y qué referencias tenés ahora? Te puedo decir, ¿qué músicas comí? No sé si me alimentaron. No sé si me alimentaron. Pero yo escuchaba cualquier cosa, cualquier cosa. En realidad, la radio, una radio de esas cuadradas JBC, que daba con el botoncito naranja y el gris para grabar, y que tenías que esperar la canción y cazarla como si fuera un tesoro. Y que las radios eran todas medias automáticas. Sabías que a las tres iban a pasar tal canción. Entonces yo me quedaba ahí, como esperando la canción que me gustó. Y ahí escuchaba cualquier cosa. Música muy comercial, música que no. Así como sondeando, Shakira, Ráfaga, Mozart, Vivaldi, Eduardo Mateo, Jaime Ross, de Banana Purredón, creo. Eso podemos borrarlo. Sí, se corten. Y hoy, ¿quiénes son tus pares en la escena en el Río de la Plata? Hay algo re loco que pasa con esto que te decía de vivir de tocar. Que primero, que desde chica siempre fui un poco ermitaña, así como de no vincularme demasiado con mucha gente. Conozco mucha gente, pero así desde lo profundo, anotando. Mis amigos y mis amigas no precisamente hacen música, como que están en otros lugares. Mis pares, en el ámbito de la música, y no te sabría decir porque estoy todo el tiempo haciendo música y tocando música, y eso es la parte mala, digamos, o la parte que no me gusta tanto, de no poder tener un panorama global de lo que está pasando a mi alrededor. Porque los fines de semana me invitan a ver un show o no sé qué, y está, y estoy tocando. Sin embargo, hay una corriente de músicos independientes haciendo cosas muy interesantes. Hay un cantautor llamado Damián Cachiali, que me gusta mucho. Está, bueno, Samantha Navarro, Papina de Palma. Eso como del circuito de la música más independiente de Uruguay. Después, bueno, Fernando Cabrera, Nicolás. No sé si son mis pares, porque siento que nunca estoy a la altura de ellos. Y Cabrera ya me imagino que es como una eminencia, ¿no? Sí, es raro ser par de alguien. ¿Cómo lo ves vos? No, quizás que uno comparte un universo musical, poético. Sí, no sé. Ahora entro a pensar, voy a estar pensando una semana sobre esto. Pero, no sé, como que mis pares, no sé, son más como el sonidista con el que viajo, la fotógrafa con la que viajo. O sea, como que puedo conectar con las músicas y todo, pero como que, no sé, conecto más de otro lugar. Y por ahí, desde ese lugar personal, me termina gustando lo que hacen. O cosas así. Bueno, Damián Caciali, este cantautor que te decía, individuo, me gusta un montón. Así. Desde el universo poético, no sé. Ni idea. Cortá todo esto y tirálo. Cambiamos de tema. No sé qué decir. Borré esta pregunta. Cambiamos de tema. También incursionaste en el documental con Botija de mi País. ¿Querés contarnos un poco, Borges? ¿Se trata de qué? Botija de mi País es una película que hicimos con un grupo de personas muy dementes que se conocieron en la playa. Nos conocimos en la playa. Yo venía escribiendo sobre el fenómeno migratorio y escribiendo mucho sobre gente que había viajado por diferentes motivos a otros países, migrando. Y cómo se va transformando la música en función de la migración y cómo se va transformando muchas veces también el fenómeno migratorio a través de la música, con músicos que migran por cuestiones creativas. Hay muchos músicos que se van a España a estudiar flamenco. Entonces, me interesaba mucho esa transformación. Y empecé a escribir, a escribir, a escribir. Y un día en la playa conocí a dos españoles que me dijeron como che, esto es una película. Fue como no, que va a ser una película esto, no, ni a palos. Esto es un libro, no sé, para mí. O no, es una película, es una película. Y a los dos meses estábamos en Estados Unidos filmando la película y entrevistamos a un montón de gente y fue muy inspirador para mí como darme cuenta de que existen caminos muy diferentes para llegar a un mismo lugar. En este caso era uruguayo yendo a Estados Unidos, pero puede ser tu vida misma. ¿Hay muchos uruguayos músicos en Estados Unidos? Bueno, músicos no te sé decir cuántos, pero sí hay muchos. Y uruguayos son más o menos 90.000, según el censo de Estados Unidos. O sea que muchos más porque hay muchos ideales. ¿Vos detectaste que es de la época de la dictadura o es un flujo que continúa? Sí, hubo como varios, en realidad en la dictadura los uruguayos no se iban a Estados Unidos o pocos se fueron a Estados Unidos, iban más como a Europa, tipo, no sé, México. Hubo varias corrientes migratorias con el gobierno de la calle, así la derecha heavy, esta que está por volver, y también con la crisis del 2000, 2000-2001. Ahí fueron todos para Estados Unidos, España, esas son. Bueno, y antes de cerrar, ¿tiraste ahí una piedra? ¿La derecha está por volver en Uruguay también? Ojalá que no, pero me gusta tirar piedras. Bueno, y en Buenos Aires, en Argentina, ¿qué fechas tenés próximamente? Bueno, voy a estar tocando con Marcos Mirovich en guitarra, guitarrista que me acompañé hace 15 años, una locura, más tiempo hace que toco con él, que es el que no toco con él. En Rafaela, el 16, el 17 en Rosario, Plataforma La Bardem, y el 18 en Demos, Centro Cultural Emergente, en Santa Fe. Después voy a estar el 22 en La Plata, en Estación Provincial, y el 23 en Santos 4040. Y que te vas con Luis Volkov. Toco con Luis Volkov. ¿Sos amigo? Sí, tocamos juntos, de realidad nos conocimos también tocando. ¿Y esa banda del Santos 4040? Bueno, ahí tenés un referente. Referentes míos son mi banda. Como la gente con la que toco. Pero digo, ¿con Luis tocás en Buenos Aires o también compartís...? Toco, bueno, ahora cuando toco en Uruguay a veces lo llevo, cuando da el presupuesto viene conmigo y se hace como parte de la banda y hacemos un set. Y acá siempre, hace como un año. Bueno, Luciana, suerte, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.